Frena de eso, noticias. El día de hoy es una reunión que está ya agendada con la condición del gobierno que ve los temas de la organización de tierra. Pero hoy hemos reafirmado con los representantes de cada comunidad miembro nuestras consignas y nuestros problemas y además nuestras metas es lograr que el gobierno se respete las normas internacionales que pueden ejecutar desalobos por sus propias comunidades. El gobierno, este gobierno en este periodo ha violado las veces que le ha hablado a esos acuerdos internacionales. Panamá no solamente ha firmado esos acuerdos sino que los ha ratificado mediante red en el año 76 y 77, que son el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos. Estos pactos prohiben trácticamente los desalobos por costos y el gobierno los ha estado realizando y ha costado vida de panameños. Le pedimos en ese sentido o le exigimos al gobierno de Juan Carlos Varela que cese estos actos criminales contra el pueblo, que es el gobierno de San Miguelito, este y Panamá no. Nosotros vamos a seguir en las calles, definitivamente eso es un derecho legítimo del pueblo, nosotros hoy venimos en una marcha totalmente pacífica, pero nosotros advertimos que si el gobierno sigue asesinando panameños indefensos, desalobándolos de sus casas, sin alternativas reales y utilizando la fuerza letal, nosotros vamos a estar en las calles como un derecho legítimo y como una, respondiendo a una provocación del gobierno. ¿Hasta el momento en finiquita deja de no ser? Hay algunas comunidades en las que se han avanzado los procesos, pero ninguna de nuestras comunidades se ha finiquitado 100% del proceso, por lo tanto nosotros esperamos que en el resto de tiempo que nos queda a este gobierno se cierren los casos que ya están para finiquitar, el caso del Emerald Alachil Libre, el caso de Nado Liberación de San Miguelito, la Esperanza de las Cumbres, o sea temas como esos que ya nada más hace falta, voluntad más que todo del ministro de Vivienda. Porque sin lucha, porque sin lucha, la PNB es, la PNB es, a valer el saludo con Soso. Frena de eso, noticias.